Los medicamentos deben de ser usados solamente mientras realizamos los cambios efectivos en nuestros hábitos diarios para recuperar nuestra salud. El abusar de los medicamentos genera mayor riesgo a enfermedad, debido a que el objetivo de estos es curar. Para prevenir están los diferentes hábitos saludables que le pueden evitar depender de fármacos a futuro. Mientras que en tus manos y en tu casa tienes alimentos adecuados que te pueden mejorar el sistema inmune. Algo tan sencillo como incluir una verdura verde oscura al día en tu alimentación te puede prevenir el COVID, mejorar tu sistema inmune, mejorar y regular tu metabolismo. Solo son pequeños cambios que le pueden traer a su cuerpo diversos beneficios. Entre menos medicamentos, tome uno muchísimo mejor y los que tome, saberlos tomar. Mejorar tu salud desde la alimentación, desde cambios pequeños en el ejercicio, desde cambios pequeños en dormir mejor o también como potenciar tu capacidad detoxificante de tu cuerpo. Estas recomendaciones, si se ponen en práctica, llegan a ser muy efectivas, ya que conllevan a potenciar gran parte de la capacidad de regeneración en el cuerpo, trayendo consigo bienestar fisiológico y con esto también la mejora del bienestar emocional. Feibullo